¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí! ¡Están vivos! ¡Están vivos, Mireia! ¡Están vivos, Mireia! ¡Aquí! ¡Aquí, Mireia! ¡Eh! ¡La hermana de mi mamá! ¡Se acostó con mi mamá! ¡La sacamos del motel! ¡La sacamos del motel! ¡La sacamos del motel! ¡Haciendo la hermana de mi mamá! ¡La asquerosa esta! ¡Corre, Mireia! ¡Como la rata que eres! ¡Pinche vieja asquerosa! ¡Como te atreviste, perra! ¡Mira! ¡Vas a ver, Mireia! ¡Que tus hijas sean la puta que eres, perra! ¡Ven! ¡Ven! ¡Al fin de acá ya te vieron todas, Mireia! ¡Eres una vil puta, perra! Para que todos vieran que Mireia Hernández la encontramos saliendo del motel con mi papá que es una vil puta, la perra! ¡Eh! 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 ¡Ay! 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 ¡Vale agua! ¡Vale agua! ¡Vale agua! ¡Quédate! ¡Lárgatelo! ¡Qué maldito marrano! ¡Asteroso! ¿Me puedes hacer el favor de pedirme una ambulancia? ¡Es que mi mamá se puso muy mala, gracias! ¡Mejor lárgate ya la verga, eh! ¡Y ni te regreses a la casa, eh! ¡Porque ahí no tiene lugar! ¡Pinche perro asqueroso! ¡No! 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 ¡No!